En la puerta de Ferticol se dieron cita a miembros de Sintra Ferticol Sindicato de la empresa Fertilizantes Colombianos S.A. al conocer que en los próximos días hay prevista una asamblea de accionistas. El reclamo principal es el pago de cuatro años de no salarios, prestaciones sociales ni seguridad social. En estos momentos la mayoría de los trabajadores no tenemos nada y por lo tanto nosotros estamos exigiendo que decidan la situación de Fertilizantes Colombianos porque ya vamos a cumplir cuatro años. Ahorita el 25 de febrero de 2021 sin recursos y sin un peso. O sea, esto es una violación flagrante a todos los trabajadores y no podemos ser pusilámines como algunos dirigentes que están diciendo que defienden la clase trabajadora. El llamado es que nosotros le hacemos los trabajadores al gobernador, a la Honorable Asamblea Departamental y a la reunión de accionistas que definan la situación de los trabajadores fertilizantes colombianos porque ya llevamos cuatro años en esta situación. Piden a los diputados de Santander que se apersonen de la situación de la factoría. Tiendan, que nos reciban, que nos escuchen. No solamente escuchen una sola parte de algunos trabajadores porque la otra parte de los trabajadores que no hemos recibido ni una sola ayuda económica porque no se ha dado el factor económico de la compañía para que nos liquide. La Asamblea Accionista de Particol está citada para el día 26 de enero en la sede de la Gobernación de Santander en la ciudad de Bucaramanga. ¡Gracias!